¿Pueden creer que ya han pasado más de dos años desde que salió Call of Duty Warzone? En ese tiempo, Activision y su multitud de estudios lo han actualizado y cambiado, pero definitivamente ya necesita un poco más que nuevos cosméticos para sentirse como un juego nuevo. Pero no teman, porque ya está confirmado un nuevo Call of Duty Warzone, hasta ahora llamado, imaginativamente, Call of Duty Warzone 2. Aquí te decimos todo lo que sabemos, lo que se rumora y lo que deseamos de un nuevo Battle Royale de Call of Duty. Hola, yo soy Oscar de Atomic KO, y antes de que comience el video, te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! Primero que nada, sí, en efecto, Call of Duty Warzone 2 será una realidad. Quizá no tenga ese mismo nombre, esperemos que no, pero es cierto que habrá un nuevo juego de Battle Royale que sustituirá a este, que ha sido tan popular. Si me lo preguntan, esto es una buena noticia, ya que se necesitaba más que una manita de gato para mejorar el juego. El desarrollador detrás de este nuevo título es el mismo que el anterior, Infinity War. Infinity War es bien conocido por su trabajo en Modern Warfare 2019, uno de los mejores Call of Duty en los últimos años. Este no solo fue muy bien recibido por la crítica, también tuvo muy altas ventas, así que me da mucho gusto que si alguien se está encargando de esto, sea Infinity War. Infinity War no se atrevió a llamarlo un nuevo juego, sino que lo llamó una nueva experiencia de Warzone. Pues, ¿qué significa eso si no un nuevo juego? De acuerdo a los devs, el juego será desarrollado en conjunto con el nuevo Modern Warfare 2 de manera coordinada, es decir, ambos se tomarán en cuenta el uno al otro, por lo que podemos esperar una experiencia unificada. No sabemos qué significa eso exactamente, pero cualquier cosa planeada es mejor que una cosa implaneada. Infinity War, como es su trabajo, se muestra muy entusiasta con respecto al juego, y dice que será una evolución masiva del Battle Royale. Y no solo eso, sino que habrá todo un nuevo Play Space. ¿Qué significa eso? Por lo pronto, solo ellos lo saben. Además de un nuevo Play Space, también contará con un nuevo modo Sandbox. Ustedes saben, esos modos en los que puedes hacer lo que tú quieras, como tú quieras. ¿Se acerca el modo creativo a Call of Duty? ¡Oh por Dios! ¡Buenas noticias! El juego será creado en un engine completamente nuevo, tanto para el nuevo Warzone como para el nuevo Modern Warfare 2. ¿Qué significa esto? Es pronto para saberlo, pero espera, sin duda alguna, un nuevo look, mejor rendimiento y seguro una mejor experiencia en consolas de nueva generación. De acuerdo a información no confirmada por parte de Blumberg, este año no habrá nuevo Call of Duty. Según esto, la compañía está evaluando si vale la pena saltarse un año y darle tiempo de respirar a la serie, pues las ventas de Call of Duty Vanguard fueron menores de lo esperado. Una de las razones de estos números podría ser, irónicamente, el gran éxito que ha tenido Warzone entre los gamers. ¿Quién necesita más Call of Duty cuando ya tienes Warzone? Esto parece ser lo que están pensando muchos. Además de Infinity Ward, el estudio Treyarch también estaría apoyando en la creación de Warzone 2. No sabemos en qué extensión, pero espera ver su nombre en los créditos. Por otro lado, ten por seguro que Warzone 2 seguirá siendo un free to play. Activision ha enfatizado que continuará con su estrategia de apoyar experiencias gratis de jugar. Es decir, el Call of Duty de todos los años, más Warzone 2. Aunque aún no sabemos mucho, se espera que tengamos una revelación completa de ambos juegos a inicios de junio, cuando inician los anuncios de Summer of Games. Si no tenemos algo muy completo, como mínimo un tráiler con algunos datos, sí habrá. El look de Modern Warfare 2 parece estar enfocado en el color verde de los numerales romanos 2. Es probable que Warzone 2 continúe con esta estética, dado que los juegos están siendo desarrollados a la par por el mismo estudio y con miras a que compartan muchas cosas entre ellos. ¿Cómo sucedió entre Warzone y Modern Warfare 2019? Olviden las armas del pasado. La guerra moderna volvió. La información es escasa, así que aún quedan muchas dudas. Por ejemplo, si esto es una secuela y un juego aparte, ¿qué pasará con todos tus estéticos y armas que has ido acumulando en este par de años? ¿Habrá manera de importarlas? ¿Será con la misma cuenta de Code y no tendrás que preocuparte? Sin duda alguna esperamos que sea esto último, pero es pronto para saber. ¿Quién sabe si quieran que los vuelvas a comprar? Ojalá no. Tom Henderson parece creer que este es el caso, ya que el juego será Clean Slate, es decir, completamente nuevo. Entonces no te podrás traer tus cositas, tendrás que empezar de cero, así como el juego. Lo único que quizá puedas traerte son tus estadísticas, pero eso creo que no a muchos les importa, creo que todos quieren sus skins. Otra cosa que no estarían disponibles son tus armas y tu armamento. Estas se quedarían atrás, y en su lugar tendrías armas y armamento completamente nuevo. Esperemos que al menos te den un par de recompensas por venir del primer Warzone, ¿no? Tampoco sabemos si el juego estará disponible en consolas de nueva generación únicamente, o si aún saldría para PlayStation 4 y Xbox One. Ya que se trata, supuestamente, de una nueva experiencia hecha con un nuevo engine, esperaríamos que le dieran prioridad a consolas de nueva generación. Pero por otro lado, la base instalada de PlayStation 4 y Xbox One es extremadamente tentadora como para abandonarlas y sin más. De acuerdo a Tom Henderson, no habrá versión de Warzone 2 para consolas de generación pasada, a menos que las ventas no sean tan buenas como esperan. Entonces, sí lo considerarían. Sin embargo, lo que no se está considerando para nada es que puedas jugar con tus amigos a través de generaciones. Es decir, no esperes poder jugar entre PlayStation 4 y PlayStation 5, o entre Xbox One y Xbox Series. Una decisión algo rara, si me lo preguntan. Este sí es puramente rumor, así que tómenselo con preocupación. Resulta que Hope, un notable leaker de Call of Duty, ha dicho que el nuevo mapa de Warzone 2 estaría basado en Medellín, Colombia. ¿Y el foco de todo? Obviamente la guerra contra el narcotráfico y los cárteles colombianos. Alguien necesita decirle a los gringos que eso ya es de hace como una década y ya no tiene tanto de moderno. Sin embargo, otro rumor dice que no estaría situado en Colombia, sino en Chile. Específicamente en el desierto de Atacama. El desierto de Atacama es un lugar hermoso, pero no sabemos si hay suficiente variedad para crear un mapa entero ahí. ¿O sí? Ya veremos. Por cierto, el juego no sería exclusivo de Xbox y PC. Sabemos que Activision Blizzard está por pertenecer a Xbox, por lo que hubo mucha especulación respecto a sus títulos más populares. Sin embargo, al menos por el momento, Call of Duty llegará también a consolas PlayStation. No hay necesidad de temer. Según esto, Activision Blizzard y Xbox prometieron que al menos los próximos tres juegos, incluyendo Warzone, estarán disponibles también en consolas PlayStation. Respiren tranquilos, que no pasa nada. Pero incluso si hay un nuevo Warzone y se trata de un juego completamente separado y nuevo, aún habría apoyo para el Warzone viejito. O al menos así lo cree el susodicho leaker Hope. Ya que hay mucha gente jugando Warzone, no querrían abandonarlo por completo, y aún habría bastante contenido y especialmente bug fixes para ellos. Lo que sí es cierto, es que probablemente no recibirían contenido completamente nuevo de los próximos Call of Duty como ha sucedido con anterioridad. Podría ser que Verdansk vuelva, esto no está confirmado, así que no empiecen a saltar de la emoción. Pero podría ser que este popular mapa se encuentre en el nuevo Warzone, junto con un nuevo y gigantesco mapa exclusivo de la secuela. Uno puede soñar, ¿no? Lo que sí parece estar confirmado, es que Verdansk volverá a la versión normal de Warzone, después de haber sido destruido en una explosión atómica hace un tiempo. A muchos no les pareció cool el nuevo mapa, así que será una buena noticia para todas estas personas. Los desarrolladores dicen que aprendieron mucho durante estos dos años en los que le han dado soporte a Warzone. Principalmente mencionaron que saben que Warzone ha tenido problemas, sobre todo cuando se trata de integrar contenido de los siguientes Call of Duty, Cold War y Vanguard. Están de acuerdo en que esta integración llevó a una pérdida de identidad de parte de Warzone. Esperemos que esto signifique que pensarán mejor estas integraciones con Warzone 2, y que todo lo que se haga, se haga pensado en una mejor experiencia de jugador. Los más recientes rumores indican que Call of Duty y Warzone 2 saldría en marzo de 2023. Esto lo dice Hope, el famoso leaker que ya mencionamos varias veces. Si es verdad que Modern Warfare 2 sale a finales de este año, entonces tiene lógica que Warzone 2 salga en marzo del siguiente año. ¿Pero por qué? Modern Warfare 1 y Warzone 1 siguieron una línea de tiempo a algo similar. Y esos son todos los rumores. La gran mayoría están sin confirmar, así que aguanten un poco más. Seguro tendremos más noticias a inicios de junio, junto con un nuevo y hermoso tráiler. Esperemos que sea así, porque ya no podemos esperar con la ansiedad. ¿Están emocionados por el nuevo Call of Duty Warzone 2? ¿Crees que se va a llamar Warzone 2 o le pondrán un mejor nombre? Nosotros para este entonces no esperamos nada, excepto que sea un buen juego con menos tramposos. ¿Qué cosa te gustaría ver de este nuevo título? Nosotros esperamos ver más armas, una mejor integración con los nuevos Call of Duty's, porque siempre se sintió como que lo hacían sin pensarlo demasiado. Y también, un mapa completamente nuevo. Siempre es emocionante ver mapas nuevos en estos juegos, ¿no? Dicho esto, nos va a dar algo de tristeza que abandonen las consolas de vieja generación, porque aún hay mucha gente que no tiene las nuevas, y habrá una comunidad más pequeña por ello. Pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. ¿Escucharon algunos otros rumores acerca de Warzone 2? ¿Cuáles de estos quisieran que fueran de verdad? ¿Y cuáles quisieran que fueran mentira? Dinos en los comentarios que te estaremos leyendo. Además, no te olvides de darle un like al video, compartirlo, suscribirte si no lo has hecho, y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Una vez más, yo soy Oscar de Atomic KO, y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!